¡Nicanor! Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos humores Seguro me hacen brujador ¿Qué importa? Dice que como te quiero tanto Están esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien corazón Lo que significas en mí Que también por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien ¿Qué significas en mí? Por favor Ten en mí Que me desespero sin ti Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me hacen brujador Tú no ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí, hechizo, he encontrado por ti Que basta, soy feliz, no te rompas ese brujo mujer Déjame por siempre junto a ti Si es verdad, déjalo ahí, hechizo, he encontrado por ti Que basta, soy feliz, no te rompas ese brujo mujer Déjame por siempre junto a mí Que cambié por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz, sabes ni qué significas en mí Por favor ven a mí, que me desespero sin ti Y dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro que ese brujo, no, qué importa Si es verdad, déjalo ahí, hechizo, he encontrado por ti Que basta, soy feliz, no te rompas ese brujo mujer Quédate por siempre junto a ti Si es verdad, déjalo ahí, hechizo, he encontrado por ti Que basta, soy feliz, no te rompas ese brujo mujer Quédate por siempre junto a ti Que basta, soy feliz, no te rompas ese brujo mujer Sigue caminando Esto es, Beto Becerra y su grupo Me late Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor, te quiero Sin ti mi vida No tendría sueño Ven, dame un beso Que tanto quiero Oh, 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 oh Hoy quiero decirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más Te amo de verdad Hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte Dame, 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 dame amor Te alegra mi corazón Todo me goce de ti Cielo azul Son tus lindos ojos Media luna Es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Y todo me goce de ti Cielo azul Son tus lindos ojos Media luna Es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Y todo me goce de ti Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor, te quiero Sin ti mi vida No tendría sueños Ven, dame un beso Que tanto quiero Hoy quiero decirte Yo quiero decirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Ven, dame, dame amor Te alegra mi corazón Todo me goce de ti Cielo azul Son tus lindos ojos Media luna Es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Todo me goce de ti Cielo azul Son tus lindos ojos Media luna Es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Todo me goce de ti Esta canción Es para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Y también para ti Chiquita baby Sobre mis cienes Brillan escarchas Que deje el tiempo Y de la vida Tendré un montón De conocimientos Y hoy te vengo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Dale a mi vida La inmensa dicha De tu presencia Para ofrecerte Noches divinas Con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora Que sabrá ser de ti La gran señora Sé Que junto a mí Eres muy joven Ay ajá Sé Que en realidad Yo soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido Que seas conmigo Leal y sincera Y así por siempre Serás mi amante Y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y aquí conmigo Ni amor ni nada Te faltará Porque aquí conmigo Ni amor ni nada Te faltará Si te gustó este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos Todos los días De la mejor cumbia del mundo Subimos de Cumbiando el Mundo